Nos encontramos en Palacio Municipal, precisamente en la Casa de Salón de Presidentes y nos encontramos un personaje muy conocido, pero lo conocemos fuera del ámbito político y hablamos con... Salvador Lujano Reyes, Echón, delegado, ahorita todavía atendiendo al despacho de la delegación Sánchez Tawada. Señor, el cambio es radical, totalmente, ¿no? Sí, claro. ¿Y ya hubiera tenido una experiencia ya en la política? No, no en la política, más bien la experiencia que tenemos es el trabajo social en la comunidad, que es de lo que requiere mucho la delegación. Su programa siempre se ha distinguido por el carisma que usted tiene con la gente. Sí, sí. ¿Seguirá igual? Bueno, pues yo pienso que vamos a, primeramente, ser más responsables. El programa va a ser la diversión, era tirarle a los patos, ahora yo soy el pato, pero, este, voy a seguir igual, soy la misma persona, no tengo ningún cambio, pero sí requiere de más responsabilidades, ya no contando chistes, ahora es ayudando a la gente, dando el servicio y trabajando, sino que chiste, ¿no? Señor, y al llegar a la delegación, ¿cómo la encontró? En muy malas condiciones, con nada, nada está operable, no hay vehículos, no hay maquinaria, no hay nada, pero aún así, dentro de todas esas limitaciones, estamos dando el servicio a la delegación en horario normal, dando el servicio de registro civil, servicio médico, clases para adultos y todo lo que una delegación ofrece, estamos al servicio, ahí estamos, en horario normal. Aún así, con esas carencias, señor, usted ya empezó a trabajar. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo qué? Aún con esas carencias ya empezó a trabajar. Ahora, ¿qué sigue, señor? Seguir trabajando, o sea, ahorita prioridad no es arreglar la delegación, ni arreglar la silla que tenemos, ni pintar la delegación, pero instrucciones de nuestro alcalde, la prioridad es la gente. Tenemos que primero servir a la gente, y si ya después podemos parchar la silla en donde nos sentamos, lo vamos a hacer. Ahorita es la gente, primeramente. ¿Algo que le haga que sea el proceso? Que nos tengan un poquito de paciencia en lo que son obras, estamos por recibir algo de presupuesto para ponernos a trabajar en obras públicas. Nuevamente, ¿su nombre, Ricardo? Salvador Lujano, Reyes, haciendo pues ahora sí labores de despacho hasta que nos ratifique Cabildo en Sánchez Aguado. Muchísimas gracias. Gracias, Emilio. Pues ese es el personaje que nosotros teníamos en la radio, al famoso Chón, ahora lo tenemos en la función pública. Para la revista Cúbule, Jorge Escobedo.